Al ministrador de aduanas hace declaratoria ante el señalamiento de los Estados Unidos y manifiesta no tener contacto con otros funcionarios mencionados. Nuestra compañera Heidi Budiel está ahí, Bridell, está la situación de las aduanas. Son las menciones referentes, estos temas son referentes a los que se mencionaba ayer por parte de la Cámara de Representantes, su comité de los Estados Unidos, referente al tema migratorio principalmente. Pero es bueno que se haga, Bridell, porque es necesario que la situación cambie en nuestro país y mejoremos la situación. Bien, vámonos con Heidi Budiel con esta información. Gracias compañeros, un gusto. Me encuentro con el abogado Marlon Varela. Abogado, la situación que se ha estado generando con el tema de inmigrantes, usted que es el representante de aduanas, a usted sale su fotografía en este croquis que fue señalado en Nueva York. Sí, claro, de hecho pues es importante resaltar que quien menciona, bueno no me mencionan a mí, sin embargo aparece fotografía mía, lo hace esta congresista republicana, esta señora que defendió a capa y espada hasta la muerte a un terrorista criminal asesino, como lo es Posada Carriles, que fue el responsable pues de un atentado terrorista en un avión que terminó con la vida de 130 personas de nacionalidad cubana, ¿no? Entonces ella es una persona trasnochada, con un cerebro prácticamente congelada en lo que es la década de los 80, con este tema del comunismo, la guerra fría y todo eso. Sin embargo, los pueblos de Latinoamérica han avanzado y hoy pues nos enfrentamos de que esta persona es enemiga de todos los gobiernos progresistas de América Latina. Respecto a esa fotografía pues yo quiero aclarar que incluso en HCH pues se mencionaba mi nombre como parte de la estructura de lo que esta congresista republicana acusaba al delegado presidencial del IHTT, el señor Barahona. Sin embargo, no es así. En su momento, cuando el IHTT le dio concesión de buses para jalar migrantes al señor exalcalde del Partido Nacional por este municipio, el señor Alex Ventura, pues yo me opuse a que lo hicieran dentro del territorio de aduanas. Entonces, en ese momento una persona que está relacionada con una página en redes sociales de nombre Wendy Funes, nos relacionó como que nosotros éramos un bando que estábamos peleando con otras personas, en este caso que dirigía el señor Leonel Rojas, inspector general del IHTT, pero en ningún momento las cosas son así. Nosotros como administradores de aduanas nos apegamos a la normativa jurídica donde se establece que el territorio aduanero pues es eso, territorio aduanero y la máxima autoridad pues en este caso es el administrador de aduanas que en este caso era su servidor y nosotros en ese momento nos opusimos y de hecho no se concretó de que los buses que transportaban migrantes lo hicieran en la zona primaria de aduanas. Entonces, de muy mala intención esta persona que dirige esa página en ese momento pues nos relacionó que nosotros estábamos en un bando que estábamos confrontados con los que transportan migrantes, pero en ningún momento ha sido así. Las acciones de nosotros son claras, son transparentes, son apegadas a la ética, a la convicción revolucionaria y sobre todo a la legalidad del país. En esto, la situación que se está viviendo con el tema del migrante ha estado en el ojo del huracán desde que se dio este tema de estas concesiones. Sí, es correcto. Tengo entendido que se dieron siete concesiones, la mayoría para el señor Alex Ventura y Nino Arnodo y otras personas que están transportando los migrantes que ingresan por la aduana fronteriza del Guasable que aproximadamente andan en unos mil, mil quinientos, a veces dos mil migrantes diarios y que les cobran pues diez dólares. Nosotros como institución pues no tenemos absolutamente nada que ver en el tema migratorio. Nosotros nos concierne únicamente lo que es el manejo de las mercancías, ya sea importación, exportación, los tránsitos y todo eso. Ya cuestiones migratorias pues ya está el Instituto Nacional de Migración Hondureño que es el que regula esto y para lo que es el transporte pues está el Instituto Hondureño el transporte terrestre y con ninguno de los funcionarios que dirigen estas instituciones su servidor pues tiene relación ni de amistad ni política ni absolutamente nada. Que aparezca nuestra foto ahí pues es una completamente irresponsabilidad directamente de esta muchacha que trabaja con algunas ONG de nombre Wendy Funes que maneja esa página llamada Reporteros de Investigación. Muchísimas gracias al abogado Marlon Varela, él es el administrador de aduana dando a conocer estas declaraciones en cuanto a la situación que se ha estado generando con el tema de migrantes aquí en lo que es la zona sur del país en el municipio del Triunfo. Compañeros, con este punto de informe retorno con ustedes al estudio principal de HCH, Televisión Digital. Bueno, queremos decirle a don Marlon ahí, Varela que no lo dijo HCH. Lo dijo Estados Unidos. Lo dijo Estados Unidos, no nosotros, ¿verdad? Así que, por favor, nunca involucren al canal en cosas que nosotros no las decimos. Sí, quien lo mencionó a él fue la relación directa con el señor Alex Ventura de supuestamente tener una red de tráfico de migrantes fue Estados Unidos. Estados Unidos. No, no. No.